Vamos a dar así entonces paso a nuestra última ponencia por parte del doctor minor René Cordón, rector de la Universidad Regional de Guatemala, quien es secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala, viceministro de salud de Guatemala, coordinador del sistema centroamericano de relación universidad-sociedad, secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano, director de varios programas en la Facultad de Medicina, en las áreas clínicas a nivel hospitalario, intervención en la Cumnipaz en el 2016 y que muy amablemente permitió ser el broche de oro de esta mesa y que vamos a poder escuchar en este momento. Un fuerte aplauso, por favor. Realmente, después de escuchar a las bellas damas y su elocuencia y la forma como las mujeres hablan, que tienen un lenguaje más amoroso, bueno, llegar uno entre cuatro mujeres, pues no es lo más elocuente. Así que quédense con la parte del amor que ellas manifestaron y yo voy a contar algo del último que dijo de la organización. Yo quiero que pongan acá y voy a ver qué pasa en uno de los videos para que ustedes se encuentran de qué se trataba lo que yo hubiese querido decir, pero el tiempo no lo permite. Sin embargo, hemos entregado la ponencia y vamos a pedirle a quienes nos ayudan con pasar las diapositivas que pasemos un poco rápido las diapositivas para ver el contenido del todo y luego yo voy a decir algunas cosas nada más. Esto sería de lo que vamos a tratar. Sigamos. Sigamos. Y detenernos un poquito ahí, ya se habló bastante de eso, pero esto de tomar conciencia es creo que lo que estamos haciendo nosotros hoy acá, pero si realmente al irnos de acá hemos tomado conciencia, entonces vamos a poder, vamos a trabajar cuando retornemos en lo que hacemos, en lo que normalmente hacemos, desde la familia, la institución educativa o la empresa, vamos a trabajar para construir la paz y para realmente identificarnos con este proyecto de protección de la madre tierra. Sigamos. Luego algunos conceptos que son conocidos, pero solamente para recordarlos, para tenerlos ahí, relacionados con el desarrollo, ¿verdad? Y yo creo que debemos de reflexionar en esto que dice ahí, no queremos volver a decir lo que ahí dice, pero por favor, quienes estaban dormidos, que abran los ojos porque vamos a pedir que lean, que lean lo que está ahí y que lo hemos venido diciendo y como se trata de reflexiones, entonces si yo hablo y vuelvo a leer, entonces no permitimos la reflexión, la reflexión mejor, leamos y reflexionemos 10 segundos. Muy bien, sigamos. Luego, también reflexionar sobre las dimensiones de desarrollo sostenible, ya estaba el concepto anteriormente, no lo repetimos, lo conocemos, lo sabemos, lo tenemos memorizado, creo que todos, y entonces, pero recordemos esas dimensiones, esas dimensiones de desarrollo sostenible, que es la conservación del medio ambiente, el desarrollo apropiado, que no afecta a los ecosistemas, la paz, la igualdad y respeto hacia los derechos humanos y la democracia. Y hay algunas premisas que también ya se han discutido al día de hoy, que el planeta es finito, como una especie que consume en forma de medida, algunos consumen en forma de medida, otros no tienen que comer, pero esa es una de las premisas. Que los recursos naturales son susceptibles de agotarse y que la actividad económica ávida de riqueza realmente nos está llevando a la destrucción. Y entonces, habría que plantear algunas reglas. No utilizar los recursos renovables al ritmo mayor de su regeneración. No producir contaminantes al ritmo superior a su reciclaje, neutralización o absorción por el ambiente y no aprovechar los recursos no renovables a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por uno renovable de uso sostenible. Y luego, esa imagen que la hemos visto en todo el evento, la imagen de los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos con 164 metas y más de 300 indicadores. No vamos a detenernos sobre lo que se ha venido haciendo, pero el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2013, que habla del progreso humano en un mundo diverso, no se ve acá. Solo pongamos la diapositiva, bajamos leyéndolo, no vamos a repetir como lo he dicho hasta este momento. Son algunas de las cosas que se han venido haciendo, lo que ahora vemos ahí. Bueno, sigamos. Y esto es una imagen, una imagen de lo que está pasando y que nos ha dado como resultado una baja calidad de vida humana. La otra imagen, pues es una realidad actualmente. Y la siguiente fue presentada, ya yo la vi, esta imagen yo la vi, más bonita que esto, porque yo no soy bueno para preparar las diapositivas, pero la vi muy bonita. Y ahí vemos nosotros que las consideraciones para proyectos proyectos con enfoque de desarrollo sostenible, deben considerar lo ecológico, lo económico y lo social. Lo económico y lo social, esa integración lo hace insoportable, lo económico y lo ecológico viable, y lo económico y social equitativo. ¿Verdad? Sigamos. Luego, hay algunas acciones educativas que nosotros estamos haciendo, yo creo que todos los acá presentes, en su lugar algo están haciendo de esto, ¿verdad?, que está acá, para desarrollar conciencia en la población, ¿verdad? Y sigamos. Ese es el lago de Atitlán, en Guatemala. Tiene tres volcanes al fondo, el volcán Tolimán, el volcán San Pedro, y el volcán Atitlán. En algún momento se propuso como una de las maravillas del mundo, pero ahora está siendo contaminado, es preocupante, ya tenemos un lago que llegó al extremo, el lago de Amatitlán, muy cerca de la ciudad de Guatemala, y ahora este bello lago, también está sufriendo contaminación. Un alcalde de uno de los municipios, aquí hay 12 municipios, y los nombres de los municipios llevan los nombres de los apóstoles. Entonces, el alcalde de San Pedro, Atitlán, yo leí la noticia la semana anterior, estableció por ley, bueno, él se dio cuenta que lo que llegaba por la lluvia de la basura de las calles, era plástico al lago, pero en cantidades tremendas. Entonces, determinó que no se venden más productos en bolsas de plástico, y que hay que volver a la canasta de nuestras abuelas para ir al mercado y comprar y guardar en la canasta. Eso es ahí, en Atitlán, al pie de ese volcán. Esas son medidas que a veces toman, que son, si se discutía si debe de estar hacerse por ley ciertas cosas o no, pues a veces sí, ¿verdad? Bueno, hay opositores, y hay una polémica ahí. Y va a llegar al Congreso, acá hay paisanos guatemaltecos del Congreso de la República, y también es el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el doctor Zagastube. El doctor Zagastube. Y bueno, estamos tomando conciencia todos, y tenemos que hacer algo al regresar. Y una de las cosas que hay que hacer es ver cómo esto que se establece por ley llega a ser de aceptación por el pueblo una vez entienda qué significa que se pierda su lado. Bueno, sigamos. Un poquito del proceso de la integración centroamericana. Eso es muy importante porque nosotros tenemos al SICA, no sé cuántos conocen al SICA. El SICA es el sistema de la integración centroamericana. y fue creado allá en 1991, ¿no? Pero, y pasemos al organigrama, quiero ver un asunto nada más ahí. Si ustedes ven, allá en la parte superior, el órgano de gobierno es la reunión de presidentes y jefes de Estado de Centroamérica. Y ahí hay resoluciones que son importantes en diversos temas. en este tema que nos ocupa, pues, hay resoluciones que tienen que venir desde allá y entonces, a través del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, es que se va a canalizar todo esto y va a ser ejecutado por la Secretaría Ejecutiva. Pero, yo quiero que nos detengamos en un órgano que está ahí, al lado de la Secretaría General. por favor, la otra. Y ahí está el Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana, el CCICA. Y el Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana integra a la, en este momento, 34 organizaciones de la sociedad civil centroamericana. Y ahí están, en el Comité Consultivo, están como parte de la sociedad civil, no por fuera, el sector empresarial, el sector laboral, el sector académico y todas las demás organizaciones de la sociedad civil en el marco de la institucionalidad centroamericana. Dentro de esas asociaciones, mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, personas con capacidades especiales, pequeñas y medianas empresas, aparte del sector empresarial organizado en cámaras, también están las pequeñas y medianas empresas, están también los sectores de la economía social, cooperativas y sectores específicos como el sector pesquero, bueno, etcétera. Entonces, hay 34 organizaciones de la sociedad civil centroamericana en el Comité Consultivo y como su número indica, es un órgano de consulta del sistema. Entonces, el sistema le consulta a este órgano y el órgano, pues, hace los estudios y da una respuesta. Y cuando no le consulta, pues, también hace una propuesta al sistema respecto a los problemas más álgidos de la región. Entonces, es muy importante que se sepa que en Centroamérica, pues, existe el sistema de todos los lugares. y si ustedes se dan cuenta allá, al lado, al lado de la, de la reunión de presidentes que es el órgano máximo, ustedes ven que está el Parlamento Centroamericano y está la Corte Centroamericana de Justicia. De tal manera que los tres organismos del Estado están ahí representados. Cada, los Estados nuestros, pues, tienen esos tres organismos como su órgano de gobierno y ahí están representados. Ahora, claro que eso es organización, como bien se dijo de último, no quiere decir que funcione el sistema, no, no, tiene muchos problemas el sistema, pero existe, existe y cuando hay un órgano que existe, uno debe de saber que existe, saber cómo se ha constituido y saber cómo aprovechar lo que, el espacio que el sistema da. Bueno, del sector académico, en el sector académico, ahí, ahí en el CCCICA, dentro del sistema, están, están las universidades públicas, pero también hay un órgano que, ahí es donde yo trabajo, el Consejo Superior Universitario Centroamericano, la Confederación de Universidades de Centroamérica, mejor dicho, cuyo órgano de gobierno es el Consejo Superior Universitario Centroamericano. Entonces, está el sector académico, universidades públicas, pero también hay un órgano que se llama AUPRICA, que es la asociación, de, y quedan dos minutos, dice. Bueno, entonces, entonces, por eso les dije que mejor íbamos de largo. Y entonces, les cuento algo rápido de lo nuestro. La Confederación de Universidades de Centroamérica abarca las 21 universidades públicas de Centroamérica y República Americana, una de ellas es la UDELAS, la UDELAS es una de las universidades del SUCA, y ya nos contaron algo que hace la UDELAS, entonces, multipliquemos eso de la UDELAS por 21 más, y entonces, sabremos qué es lo que hace el SESUCA. Y tiene, dentro de tantos programas, bueno, ahí se toman decisiones en el campo de la investigación, la docencia y la extensión universitaria respecto a los problemas más álgidos de la región, y dentro de estos, el problema que hoy nos atañe. Y ahí hay un programa que solamente lo vamos a mencionar, que es el, si avanzamos, se llama el PRIDCA, y el PRIDCA es el programa regional para la reducción de riesgo de desastres en Centroamérica, y las, y, y hemos, es un programa que ya pasó la primera fase, ahora estamos en la segunda fase, y hasta ahora hemos desarrollado 22 proyectos de incorporación de gestión integral de riesgo y adaptación al cambio climático en los planes de estudio, 17 proyectos de investigación aplicada para estos temas, 14 proyectos de extensión universitaria para el mismo tema, y 7 proyectos de universidad segura. El SUCA ha declarado, y pasemos, ahí están las universidades, el SUCA ha declarado el año 2016, miremos, pasemos, pasemos todo eso, no podemos dejar esto, el SUCA ha declarado el año 2016 como el año por la madre tierra, y eso fue aprobado en la 105 sesión extraordinaria realizada en la Universidad de San Carlos de Guatemala, República de Guatemala el 20 de noviembre de 2015. y esa declaratoria yo la entregué a los organizadores, pues tiene sus considerandos y finalmente la declaratoria, y en los considerandos está lo que hemos venido tratando ahora, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero el final de la declaratoria dice justamente acuerda, acuerda, declarar el año 2016 por la madre tierra. Y dos imágenes que creo que vale la pena que veamos al final. Antes de ver esto, cuando yo dije la Confederación es el órgano más antiguo de integración regional que existe, fue creado en 1948, posteriormente fue creada la UDUAL que es la Unión de Universidades de América Latina y ya con temas específicos existe un órgano la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria que abarca los países de América del Sur y estamos trabajando juntos en toda esta temática. Arquínez dijo, ustedes conocen esa expresión, todos los acá presentes la conocen, denme un punto de apoyo y moveré al mundo y acá estamos teniendo nosotros un punto de apoyo muy importante para desarrollar un movimiento mundial en favor de la paz. Y el Popol Vuh, el libro sagrado de los quichés dice que todos se levanten, que se llame a todos, que no haya un grupo ni dos grupos entre nosotros que se quede atrás de los demás. Muchas gracias. aplausos 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 Aplausos